Que los ojitos de mi Sara Ayer como puñales Que los ojitos de mi Sara Ayer es prima mía mía como puñales Hay uno que me lo sintió Allí yo se lo loco Por el caray, por el caray Que como puñales Cada que te que te que te que Que tu me lo recogí Cada que te que te que Que tu me lo recogí Y la isla me lo sentí Ay, mi padre se daba Mujero 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 Mujero